Voy a pasar con ustedes la importancia del tema que vamos a considerar en estos minutos. Y por otro lado, pues, darles la bienvenida a los invitados. Esta reunión especialmente está hecha para ustedes, para las personas que por primera vez van a escuchar hablar de este producto. Seguramente quienes los invitaron, que iban a escuchar una plática sobre el que los invitó, la persona que les mandó este enlace de invitación. Créanme que lo hizo pensando en que este producto del que vamos a hablar puede cambiar su vida. Y puede cambiar su vida en serio. No se trata de un producto milagro, un producto pilagra, un producto que apenas tenga algunos meses en el mercado. Para volver al tema del que estamos hablando, voy a compartir una presentación que me va a ayudar con algunas imágenes. Para poder ser más claro de explicación. Entonces, nada más díganme, ya se ve. Ok. Muy bien, entonces... ¡Gracias!